Vamos a un dato y un informe que habla de la situación complicada que se ha generado en el ámbito del 107, este servicio de emergencia local, donde uno llama obviamente cuando tiene una emergencia vinculada a la salud. Bueno, hay un contagio y otras seis personas aisladas. No había plan B aparentemente y por eso se resintió toda la rotación de turnos y está pendiendo de un hilo a esa tensión. Está muy complicado, están buscando operadores de otros sectores. Ahora se lo contamos más en detalle la situación en este momento, pero desde el lugar el informe de Matías Aguirre contando lo que ha pasado en el 107. Se encendió la alarma en el centro de comunicaciones de emergencia 107 y 109 aquí en Bahía Blanca, que funciona dentro del Palacio Municipal. ¿Por qué? Porque hay un caso positivo de COVID-19 que se registró en las últimas horas. Para tener en cuenta, son 18 las personas que trabajan dentro del centro de comunicación del 107 y 109. Cuatro ya estaban exceptuadas desde un primer momento por la cuarentena y el aislamiento. Había 14 personas trabajando. De ellas hoy hay un positivo y seis personas que quedaron aisladas por un contacto estrecho. Por eso es que tan solo siete empleados tienen que estar cubriendo los turnos de ocho horas, tres turnos de ocho horas de lunes a viernes, y los turnos de doce horas que se dan los sábados y domingos. Algo imposible de hacer con esa cantidad de gente, por eso hay preocupación por parte del sindicato, porque creen que no se preparó ningún plan B para este tipo de situaciones, que no se separara gente por equipo para evitar justamente el aislamiento de tantas personas ante un caso positivo. Y la otra preocupación también, tanto del sindicato como del municipio, es que hay dentro de esos seis aislados, dos o tres que empezaron a tener síntomas. Y esos dos o tres podían terminar aislando a parte de los otros siete que hoy están trabajando. Lo que se busca es una solución rápida y por lo menos el plan B que tiene el municipio por ahora es pedir a la Policía de la Provincia de Buenos Aires personal, justamente que trabajó en el viejo 911. Esas personas que tienen experiencia en atender llamadas de emergencia, podrían estar cubriendo los puestos que hoy son necesarios en el centro de comunicaciones del 107 y 109, que está trabajando con muy poco personal, por lo menos por estas horas.